Hola, hola. Bienvenidos una vez más a Pintar con Clary. Hoy vamos a estar pintando un paisaje nevado. Antes de comenzar a pintar, yo dividí el lienzo, en este caso un papel canvas. Pinté la mitad superior con azul primario, blanco, y la parte inferior con azul ultramar. Dibujé también lo que va a ser nuestro trabajo. Luego mezclé un poco de azul ultramar con alizarín y blanco para comenzar a pintar las nubes. Para buscar este tono agrisado, en la mezcla debe prevalecer el azul ultramar. Las pinturas son acrílicas y estoy utilizando un papel canvas, como ya mencioné. En estos momentos añado un poco más de azul ultramar a la mezcla y continúo añadiendo algunas nubes. Añado un poco de amarillo ocre y sigo trabajando las nubes. La pincelada la estoy dando en unos golpecitos bastante ligeros, no con demasiada presión. Para este trabajo estoy utilizando una foto de referencia de Google. Ahora tomé un poco de alizarín crimson, añadí blanco para formar un rosado y pintar más nubes. O sea, voy a trabajar ampliando las que ya tengo pintadas. Reforcé con un poco de blanco sin lavar el pincel, así que el blanco no va a quedar puro, va a quedar manchado. Para el amarillo que estoy poniendo ahora, añadí amarillo de cadmio a la mezcla. Una vez terminado con las nubes voy a comenzar a pintar la montaña. Ahora estoy utilizando un poco de azul primario, azul ultramar y siena tostada. Cambié a un pincel de cerdas, aunque no es necesario. Trabaje con el que tenga la mano, con el más cómodo que se sienta. Mezclé un poco de azul ultramar con amarillo ocre para trabajar en la parte inferior, lo que va a ser un pequeño río o un camino donde va a correr el agua que va descongelando de la nieve. Voy a dejar secar y retomo la montaña. Mezclé blanco con azul ultramar, que quede bastante claro, y comienzo a dar forma, a darle relieve a las montañas. Voy a estar trabajando el lado de sombras, que es este. Esto también lo puedes hacer con espátula si deseas. Esto también lo puedes hacer con espátula si deseas. Sigo mezclando y trabajando con el azul ultramar, el blanco, y si gusta puedes añadir un poco de azul primario también. Sigo trabajando las sombras, estoy dando un poco de relieves en las partes que conservan nieve. Sigo trabajando las sombras, estoy mezclando. Tengo un poco de azul primario con ultramar y un poco de blanco y voy a trabajar el área que va a estar en luz. Sigo trabajando las sombras. 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 Con un pincel de abanico comienzo a mezclar azul ultramar, alizarin y negro y voy a comenzar a sugerir unos pinos, esto lo hacemos en diferentes tamaños. Simplemente cogemos el pincel con el filo derecho y damos un golpeteo, a la mezcla añadí blanco, lo aclaré bastante y comienzo a añadir las partes que están recibiendo más luz, las partes de esos pinos que van a recibir más luz. Con la mezcla un poco más oscurecida que sería añadir un poco más de negro, voy a hacer unos pinos que están más al frente que de los que acabamos de sugerir. Con azul ultramar y blanco vamos a comenzar a pintar lo que es la nieve, la nieve acumulada. Vamos a dar la pincelada en busca de la forma que le queremos dar. ¡Gracias! 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 Voy a estar dándole diferentes formas al borde. Aquí estoy usando la misma mezcla un poco más clarita. Esto lo hacemos añadiendo blanco a la mezcla de azul ultramar y blanco. Me estoy ayudando en este momento de un pincel redondo. A medida que nos alejamos los detalles son más pequeños. A medida que nos alejamos los detalles son más pequeños. Para marcar la nube acumulada en los pinos, la mezcla que estoy utilizando para esta nieve es de azul ultramar y blanco. Es bastante clarita. En este momento voy a comenzar a trabajar el área donde va a tener agua corriendo. Es un lugar que no es profundo así que se ve parte de... tiene los colores de la tierra. ¿Verdad? Se puede entrever en el agua. Aquí estoy utilizando azul ultramar y amarillo. Voy a estar intercalando amarillo de cambio, amarillo ocre, ciena tostada. Para las partes un poco más oscuras voy a intercalar un poco de negro. Y en otras voy a estar intercalando azul ultramar. Vamos ahí dando sombras. Vamos. 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 Vamos bien. Yo no estoy ayudando de un lengua de gato o de nylon. Pero tú puedes utilizar el que más cómodo se te haga. El tamaño del pincel va depende del tamaño de tu lienzo. Del espacio que tienes para pintar. voy a dejar por el momento y voy a retomar la nieve acumulada voy a dar relieve a la nieve y lo estoy haciendo con azul ultramar y blanco bastante clarito en ningún momento estoy poniendo el blanco puro voy dando forma dimensión relieve depende de la forma que queremos conseguir es a la dirección que vamos a ir moviendo la pincelada cuando estoy aplicando este color verdad no estoy cubriendo en su totalidad el color que está debajo para dejar entre personas un poco más oscuras con alizarín y negro voy a terminar los pinos que había solamente marcado donde los iba a pintar la nieve acumulada en estos pinos va a ser con azul ultramar y blanco con amarillo de cadmio y blanco voy a dar unos toquecitos donde está el blanco y blanco está recibiendo el sol más directamente esto lo voy a hacer con todos los pinos que hay en este paisaje también voy a poner de esta mezcla en las partes de la nieve donde está recibiendo luz más directamente y 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 hay el área central entre los dos montículos de nieve donde va a haber agua corriendo vamos a estar poniendo luces sombras reflejos y el movimiento del agua las áreas de sombras frente a los pinos las hice con una veladura violeta mezclando azul ultramar con alizarin ya este vídeo le queda muy poco te dejo con el final me despido por el momento y será hasta el próximo bye bye y Gracias.